Antes de empezar con estos bellos videos que a todos nos encanta, donde la policía de la Ciudad de México sube sus videos a su canal en los que presume de tensiones y la eficacia de sus elementos, tenemos que hablar como siempre lo he hecho de la corrupción y las cosas culeras que hace la policía. Por eso que F. Cartuz no te quiere y te va a dar tu surtido de chingadaso. Por eso, güey, sí, puede ser, chicarcas, tiene a sus reporteros consentidos que salen en todos los medios de comunicación, pero me la pelan en el impacto, güey, las reproducciones están donde está la rectitud, la parcialidad, la objetividad, yo confío en la inteligencia humana y cómo descubren las cochinadas que pasan en la política y el servicio público, queremos la verdad, la ciudadanía quiere la verdad. Aunque ya me quieren eliminar mi página de Facebook y no sé ni por qué, también me da miedo ser tan directo, güey, pues ya saben que estoy amenazado y estoy en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que me lo han querido quitar, eh, pero personas de la ONU, ahí en la Secretaría de Gobernación, les han dicho que no. Y los que me llegan a escoltar luego son policías de la Ciudad de México al mando de García Jarfuch. A veces me daña, ayarás, güey, no te creas, pero bueno, ya al menos ya conocí cómo funciona un C4. Gracias a la invitación en ese entonces del gobierno del estado de Morelos. Sabemos que los policías en su mayoría son buenos, güey, son puercos. No, güey, algunos, güey. Como siempre digo, en todas partes hay gente buena y gente mala, pero creo que somos más los buenos. Desgraciadamente sabemos que no tenemos a los mejores elementos en la policía de ninguna parte del país. Les hace falta preparación, capacitación constante y, pues, mejor sueldo. Por eso pasó una desgracia en Tulum, Quintana Roo. Una mujer de origen salvadoreño, madre de dos hijas, fue sometida con exceso de fuerza y murió. El hermano de ella, que vive en El Salvador, me pidió que hiciera viral la noticia. Pues quiere justicia, güey. Le respondí que el caso ya se hizo viral, pero yo pondría mi granito de arena. Hola a todos, mi nombre es Carlos, pues, y lastimosamente soy hermano de Victoria Salazar, la fallecida en Tulum, a manos de fuerzas de agentes municipales. Y, pues, por este medio yo quisiera hacer la denuncia al Estado de México y al Estado de Quintana Roo. Y también pedirle a las autoridades que ejerzan todo el peso de la ley que sea posible para las autoridades que estuvieron implicadas en la muerte de mi hermana, ya que, pues, lastimosamente la asesinaron de una manera brutal. Que todos creo que vieron los videos y, pues, créanme que es algo que no se lo deseo a nadie. Pues, no creo que sea algo que alguien se merezca. Y, pues, también pedirles una indemnización para mis sobrinas, pues, ya que son dos niñas que están solas allá en ese país sin ningún familiar, que se fueron con la esperanza de una vida mejor. Pues, es un hecho bien indignante esto que pasó, ya que, pues, es algo que yo jamás me esperaba, pues. Yo creí que tenía hermana para buen rato y que la iba a volver a ver y no creí que iba a pasar esto, pues. Bueno, nosotros no deseamos que nos indemnicen a nosotros. Nosotros queremos que indemnicen a nuestras sobrinas, ya que las más perjudicadas en esto son ellas. Porque ellas son las que ahora van a enfrentar la vida dura sin papá, sin mamá. Están allá en otro país y, pues, nosotros aquí estamos viendo si viajamos para allá o qué podemos hacer. Porque, pues, por la burocracia y por cosas legales no puede uno ir y hacer lo que uno quiera. O sea, pues, policías en Tulum, pues, acabaron cobardemente con la vida de ellas, ya que era una mujer que estaba indefensa, que estaba esposada boca abajo y eran cuatro agentes. Todos podemos apreciar en el video lo que le hicieron, que se le hincaron hasta causarle la muerte, quebrándole las dos primeras vértebras de la columna. Deja mucho que desear en materia de que nunca quizás reciben una capacitación adecuada, pienso yo, o en realidad no tienen empatía con eso. No tienen madre, así como dicen ustedes allá en México. Porque lastimosamente se ve en todos estos países, pues, no solo es México. No se crean, pues, aquí también en El Salvador es un país, pues, bonito y peligroso a la vez. Y no hay muchas oportunidades de salir adelante. Y aparte, y a la par de la pobreza, la corrupción que siempre ha habido. Y que no nos ha dejado otra salida que buscar otros medios, buscar otros países para salir adelante, ya que, pues, en el país no hay esas oportunidades que, pues, que uno quisiera, pues, cada quien en sus países. Y de antemano, pues, gracias a los medios que se han tomado la molestia, pues, y el tiempo de atender este llamado que hemos hecho nosotros para que no quede de ninguna manera en impunidad lo que le han hecho a mi hermana, pues, ya que no tendrían que haberlo hecho porque ella era una persona que tenía sometida, ya esposada, boca abajo, y, pues, no tenía ninguna justificación, la verdad, del por qué le hicieron eso. Y, pues, con esto me despido y espero que sigan compartiendo y para que esto no quede en impunidad como otras ocasiones ya ha pasado con anterioridad. Los agentes involucrados ya están detenidos y se están haciendo las investigaciones, pero por los videos que circulan por todas partes se aprecia la insensibilidad, la brutalidad y cómo es subida a la unidad policíaca desmayada o en vez de a una ambulancia. Ya veremos en qué termina esta trágica noticia, pero los videos de malos servidores públicos siempre me están llegando y existen por todas partes de policías comportándose como no deben hacerlo y a veces de manera criminal. Como este video en el que una discusión, una discusión, una gresca de varios uniformados contra ciudadanos. Un joven graba la escena, ¿no?, porque es nuestro derecho constitucional y un policía le aplica el 2 de bastos y se roba su celular. Después varios uniformados le comienzan a dar el surtido. ¿Qué digo surtido, güey? La despensa completa de chingadasos. Ese mal policía aplicó el famoso 2 de bastos, como en este caso que también me enviaron de unos trácalas. Pero ahora sí, güey, después de la amargura, veamos lo que la policía quiere que guachemos cuando las cosas las hacen bien y quieren presumirlo, ¿no? Y ojalá lleguemos a que cada vez más haya más eficacia, eficiencia y cosas chingonas que las culeradas que mis reporneros y algunos noticieros exhiben de la doña justicia. En la alcaldía de Cuauhtémoc, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, un ciudadano denunció que un ladrón solo estaba cortando y robándose los tubos del gas que son de cobre y pueden venderse. Ese güey dijo, ahorita la quiero hacer de apedo, la quiero hacer de gas. De inmediato las cámaras reaccionaron y lo siguieron en su andar, ¿no? Él ya se sentía victorioso. Dijo, no, aquí no hay ni un alma en las calles. No hay nadie que me lo haga de pedo, no hay nadie que me lo haga de gas. Y en eso que llegan las patrullas, güey. El ladrón solo hizo lo que en mi anterior video trotraca la quiso hacer. Del techo blanco bajó a esconderse debajo del camión. Pero en este caso, esta pobre alma descarriada pensó que los roedores tienen sus huesos cartilaginosos e intentó meterse debajo del carro, pero se le olvida que aunque menos evolucionado, también es humano y no pudo hacer nada para que los oficiales llegaran, lo sacaran y se lo llevaran. Ese pobre trácala se quedó inmóvil. Habrá pensado como en Jurassic Park, ¿no? Que si no se movía, los polis no lo podían detectar. En la alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Juárez, un automovilista que fue víctima de un trío de caquitos, pidió ayuda y enseguida llegó una patrulla para auxiliarle. Acaban de asaltar un minicúper color blanco. Tres tipos con pantalones de mezquilla negro. Todos traen esta sudadera cubierta. La búsqueda por las cámaras del C5 se empezaron en chinga, ¿no? Los posibles responsables los encontraron y rapidito, rapidito, esas ovejas descarriadas ya iban a cotorrear, ¿no? A sentirse la verdura del caldo, a juntarse con sus valedores, sus copas. Pues sus copas habrán dicho, ahí vienen esos pendejos, güey, a ver si no nos meten en pedos, porque en el barrio se sabe quién le pega a la rata, güey, ¿quién anda de mañoso, no? Los trácalas les dijeron, ¡eh, no mames, esto estuvo fácil, güey! Aquí yo soy la verga más apestosa. Nadie puede contra mí, soy poderoso y... ¡sácatelas, güey! Que llegan los uniformados a empezar la revisión, ¿no? Por eso luego, cuando hacen revisiones los policías, la gente se pone al pedo, pero como siempre les he dicho, el que nada debe, nada teme, y se ponen a grabar para que no los quieran extorsionar, mi people. Pero en este caso sí eran trácalas y culo contra la pared para empezar la revisión. Ahora sí, bien mansos, con la cola entre las patas, pues dejaron que los esculcaran y después ya llegó el afectado, quien los reconoció a sus victimarios. Esto sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Centro, y lo que vamos a ver es algo típico que sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Los famosos cadeneros, sujetos que identifican a la víctima que traiga una cadena de un metal valioso para arrebatársela y huir. Yo creo que gracias a varias denuncias anteriores, los monitoristas del C5 ya estaban buscando a los que seguido andan haciendo de sus fechorías, ¿no? Encontraron a los sospechosos y empezaron a seguirlos. La patrulla llegó más rápido que en Chinga, al lugar donde se esconden estos amantes de lo ajeno. También los policías interceptaron a la víctima que ya caminaba resignado. Habrá pensado a ver si estos polis no también me quieren robar. Lo llevaron para que identificara y actuara contra los que antes le habían arrebatado su cadena. A toda esa pandilla malandrina, pues que lo suben a la patrulla, a la chillona, y ahora sí, vámonos recio al Ministerio Público, mi carnal. Y también en la delegación que octavo Colonia Vistalegre, un caso raro, güey. Me sacó de onda, ¿eh? Porque la víctima era una mujer que no sé si estaba bien peda, si la borrachera la llenó hasta el grado de quedar tirada o sufre narcolepsia. ¿No te vas a saber si es narca? No hables al peso del culo, mi niña. Narcolepsia es un trastorno del sueño que te deja dormido en cualquier lugar, chicarcas. Te digo, pues una people malandrina vio la oportunidad y le sacaron las cosas de su bolsa como tú, chicarcas, cuando le sacabas la fruta a la piñata antes de reventarla. Casi de inmediato llegó la patrulla y ni así se despertó la víctima, güey. Así que los policías fueron por los malandrines que le habían sacado las cosas y que empieza el problema, güey. Que empiezan a crezca la pelea de los vecinos que intentaban despertar. Ah, no, no es cierto. Intentaron hacer que la policía soltara los trácalas. Porque ya sabes que el barrio, según está en contra de los ladrones, a menos que sea tu familiar, tu amigo, tu vecino, sea como sea lograron aprender a los trácalas, a los ladronzuelos y se llevaron dormida a la víctima. Nah, no es cierto, ya había despertado.